...del interior profundo de la provincia, en Junín nosotros salimos a través de la Guapa, la 105.5 y vamos a hablar con un legislador, el senador provincial por la cuarta sección electoral, Gustavo Traverso. Gustavo, gracias por atendernos, buen día. No, gracias por llamarme, buen día. Bien, hoy mientras leía las tapas, nosotros hacemos una recorrida por tapas y portales, ¿no? Porque ha cambiado bastante, uno que ya no se cocina en un solo hervor, antes leíamos la tapa de los diarios y ahora ya ha cambiado el panorama porque los portales siguen activos durante toda la noche y por allí los diarios que cerraron a las 11 de la noche a esta hora ya quedan un poco desactualizados en algunas cosas. Y veíamos en uno de los portales, el portal nuestro de la tecla.info, un título que decía El nombre de la traición. Senador K. asegura que diputada peronista juega para Vidal. Y lo mencionan a usted, senador. Sí, o sea, nosotros lo que decimos es que la legisladora Rocío Schiacone... Que de Junín también, ¿no? Sí, sí. Ajá. Que recibió un premio importante después que rompió el bloque, se le dio la conducción de la Comisión de Legislación Federal. Una comisión que es estratégica para la función de cualquier gobierno o cualquier ejecutivo. Y que muchas veces esa comisión sirve para vehiculizar, o esa mayoría que se construye dentro de esa comisión, sirve para vehiculizar expedientes que nuestro bloque de Unión Nacional no nos votaría nunca, ni ni siquiera le daría coro. Yo no utilice la palabra esta que titula. Bueno, pero usted vio cómo es el periodismo, senador. A veces hay que poner un título con un poco de gancho. A mí me enganchó. Yo digo, ¿cómo de Junín los dos, los dos peronistas y uno diciendo que el otro juega para el enemigo? No, bueno, el enemigo. El rival, digamos, no ese enemigo. Yo creo que se le es funcional a este carlismo. Bueno, esto lo dije precisamente para la revista, así que no tengo por qué ocultarlo. Yo creo que se le es funcional y se trabaja de alguna forma en tanto. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que este gobierno no le puede dar una sola buena noticia al pueblo, que hay que estar en la red de frente. Así que para nosotros no nos gusta lo que ha hecho la diputada. O sea, ustedes están diciendo, bueno, no estamos de acuerdo, no vaya ella con sus decisiones. Pero, ¿están así? En este caso, ¿ella en ese lugar estratégico puede habilitarle cosas que ustedes no aprobarían nunca? No tenga duda. No tenga duda. Por eso se fue el bloque. Ajá, ajá. ¿Y cosas como qué, por ejemplo? ¿Qué cosas ustedes no apoyarían nunca? Bueno, los estudiantes polémicos, los que hubo, los de Tarifa, los de Banco Provincia, bueno, desde la comisión se ha habilitado siempre el tratamiento, ¿no? Con la excusa de que uno tiene la presidenta de esa comisión siempre se ha habilitado. Así que, bueno, hay que mirar el detalle, ¿no? Porque la política no solo se juega con la mano arriba, pero se juega con la cola en la cinta. Sí, sí, como nos han explicado ustedes, ¿no? Han ocurrido, han ocurrido lo largo de estos últimos años. Ahora, ya que decía usted polémico, usted sabe, nosotros estamos aquí, en nuestra radio, nuestros estudios están a solo dos cuadras del hipódromo, ¿no? Hay un proyecto muy polémico ahí que pasó por senadores, así como un trámite, a pesar de que la oposición logró que fueran a exponer al menos 25 representantes de la actividad, pero finalmente se sabía que eso era cosa juzgada. Ahora, en diputados, parece que el panorama va a ser distinto. Sin embargo, como usted dice, por ahí, ¿esta presencia de estos diputados puede favorecerle las cosas para que pueda salir así directamente como va el proyecto en diputados? Yo tengo muy serias dudas. De hecho, nunca el conjunto de la oposición pudo enfrentar a la hegemonía de cambio. Siempre hay algunos bloques o bloquecitos que tienen algún nivel de acuerdo y facilitan que las iniciativas de la gobernadora terminen saliendo. Yo apelo a la sensibilidad y al sentido común para que esto no ocurra cuando queda la ley del turno. Así que la verdad que esperemos que se construya un fuente positor que no le permita la sanción de... Perdón, la sanción de traer que ya tiene. Claro, está aprobada por senadores y ahora... Sí, lo que han dejado trascender, inclusive leía algunas columnas de opinión durante el fin de semana, es que va a haber un acuerdo en este caso con, una vez más, ¿no? Con el masismo como para introducirle algunos cambios que puedan morigerar un poco el impacto que tenga esto sobre las economías, digamos, regionales dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que aquí cuando se está afectando el principal sustento de la actividad en los hipódromos se les está diciendo a los aras y los lugares donde se cría y se entrena caballos en el interior de la provincia de Buenos Aires que se va a volver inviable este tipo de tarea, siendo que hay mucha gente que vive gracias a esto, ¿no? Usted, ahí en esa zona donde está usted también hay una serie de aras y lugares de cría, de entrenamiento, de descanso de animales que evidentemente es un ingreso genuino para las economías comunales, ¿no? Sí, sí, y aparte los dos grandes centros hípicos de la provincia de Buenos Aires que son San Isidro y La Plata, digo, me parece que es una actividad, es un ingreso, el ingreso turístico que ha generado una cadena de valor que tiene un impacto muy fuerte en el empleo, así que realmente estamos preocupados. Bien, bueno, senador, gracias por atendernos y, bueno, vamos a ver cómo va todo esto, cómo sigue de aquí en adelante el tema de la relación entre su colega, en este caso aunque es diputada, Rocío Giacone, y cambiemos, ¿no? Vamos a ver cómo actúa, la vamos a seguir con mucha atención, a ver cómo actúa de aquí en adelante. Muchísimas gracias por llamar. Gracias a usted, hasta luego. El senador Gustavo Traverso.